¡Papio! ¡Es punto de escuchar la verdadera música del Papio! ¡Pero carne salvada, mi compadre! ¡Desde el mero corazón de Chiapas! ¡Sino la frecola banda San Agustín! ¡Sino la frecola banda San Agustín! ¡El máximo chonete de la música sineloguense! ¡A mi me ha estado de Chiapas! ¡A mi me ha estado de Chiapas! ¡Sino la frecola banda San Agustín! ¡Sino la frecola banda San Agustín! ¡A mi me ha estado de Chiapas! ¡Sino la frecola banda San Agustín! ¡Con cinco producciones discográficas! Participaciones en los festivales Cervantino, de Guanajuato y Morelos Despierta tu sentido, abre tu corazón Cien de las canciones, con la Fagonavanda, San Agustín Besura Norte Con la Fagonavanda, San Agustín ¡Caché la Copa, dicen! ¡Caché la Copa, San Agustín! ¡Caché la Copa, San Agustín! ¡Caché la Copa, dicen! 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 ¡Y arriba Patriarctal! ¡Y en el cielo! ¡Haz y vean ella si suena la banda! ¡Anda dejo! ¡No puedo ver que eres coge! ¡Arriba su pegue! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 ¡Vámonos de fiesta esta noche!